¡Arre Machos! Para los mejores j-j-j-jinetes del Estado Para amenizar Las Montas ¡lle-lle-lle-llegan! ¡Los Felinos del Norte! Todos estos son sus logros Padre mío Fe-fe-fel-felinos del Norte ¡Felinos del Norte! Enseñar En la vida se tiene que batallar Y para que nadie se quede sin aplaudir La cuadrilla de payasos Más perrononona del país Con más de 10 payasos Voz y locución De Caporal de Libres Y Pablo Ávila ¡Vanamos, vanamos, vanamos, vanamos! Entrada general 25 pesos En útiles escolares Libre da cuaderno, goma, sacapuntas y lápiz Espectacular jaripeo en el cerrito Tlatlauquinepec Este jueves 13 de septiembre 4 de la tarde No te lo puedes perder Un evento que va a estar bien perrón Únete a esta noble causa